Las palabras que escribimos en la arena de la playa Cuando yo te conocí, se han borrado al subirse la marea Pero aquí tengo una copia para ti Escribí las palabras yo te amo, pero las olas del mar se las llevo No te apures porque yo guardo una copia Y esta impresa con tinta del corazón Con tinta del corazón quedó grabado tu nombre Y las palabras de amor, y las palabras de amor Jamás habrá quien las corre Con tinta del corazón firmamos nuestro romance Y en medio del mar quedó, y en medio del mar quedó De nuestro amor una frase Escribí las palabras yo te amo, pero las olas del mar se las llevo No te apures porque yo guardo una copia Y esta impresa con tinta del corazón Con tinta del corazón, con tinta del corazón Quedó grabado tu nombre Y las palabras de amor, y las palabras de amor Y en medio del mar quedó, y en medio del mar quedó De nuestro amor, una frase Y en medio del mar quedó muy poco